Recursos de cooperación por más de 3,8 millones de dólares ha logrado gestionar la Secretaría General de la CAN desde el 2019 a la fecha, lo cual ha permitido la ejecución de importantes proyectos, destacó el secretario Pedraza durante la firma de un nuevo convenio de cooperación, esta vez con la Universidad Externado de Colombia, el mismo que permitirá fortalecer el trabajo conjunto con el sector académico. El tráfico de carga por los puertos de la CAN superó los 324 millones de toneladas en el 2021, en Bolivia aumentó 6.1%, en Colombia 7.2%, en Ecuador 10.3% y en el Perú 14.6%, según un informe estadístico elaborado por nuestro organismo. Invitada por el ICA Colombia, la Secretaría General visitó granjas de pequeños productores de ganado porcino en Antioquia y Risaralda y reconoció la implementación de buenas prácticas ganaderas y bioseguridad. Además, nuestro organismo asistió a la reunión de directores de cooperación de América Latina y el Caribe organizada por el CELA en República Dominicana. Y el Comité Andino de Asuntos Culturales inició reuniones técnicas en las cuales se abordarán los seis ejes del Plan de Trabajo de Perú como PPT de la CAN.